Algo está pasando, nos traslamos hasta el aeropuerto donde hay más detalles del fin del paro de los trabajadores de Skyline. Jimena Gundel está en pantalla y nos cuenta hasta ahora. Jimena, buenos días. ¿Cómo estás, Vero? Muy buenos días y nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez por estas finalizaciones del paro y esta huelga legal que había emprendido el sindicato y que llevaba adelante también y que significó 35.000 pasajeros afectados, cerca de 266 vuelos completamente cancelados y ya comienza la normalización a partir del día de hoy. Obviamente se dispusieron algunos vuelos que van a salir a partir de las 3 y media de la tarde, un vuelo hacia Lima y obviamente para empezar a ayudar en lo que fue esta molestia que se generó durante estos cuatro días de movilización y es por eso que nos encontramos con el subgerente de comunicaciones de Sky, David Fuentes, para consultarle con respecto al balance que se hace de esta movilización. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días. Hola, buenos días. Lo primero, aclarar que el día de ayer y luego de los acercamientos que se realizó entre la empresa y el sindicato de tripulantes y encargado de operaciones de vuelo, hemos logrado llegar a un acuerdo y el sindicato y sus miembros han votado favorable la última oferta de la empresa la cual durante la mañana de hoy se formalizará frente a la inspección del trabajo. Dado esto y dada la normalización, el día de hoy vamos a operar los primeros 3 vuelos de esta operación normal. Los primeros 3 vuelos van a ser a las ciudades más extremas, principalmente por la dificultad que hemos tenido para reagendar a los pasajeros en esas ciudades como son Arica y Punta Arenas y por supuesto porque en el caso de Punta Arenas no podemos enviar tampoco a los pasajeros a través del bus, por ejemplo. Y también a la ciudad de Lima también da la dificultad. El día de mañana el 100% de los vuelos estará completamente operativo. Cabe destacar que el plan de protección a pasajeros seguirá vigente y seguirá vigente para los pasajeros que tuvieron problemas o cancelaciones los días 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de abril. Es decir, los pasajeros que tuvieron cancelaciones durante estos días o que mañana, por ejemplo, ya hayan cambiado la fecha de su vuelo, pueden solicitar una nueva fecha de cambio de su vuelo o la devolución total de su ticket a través de nuestra página web, ingresando a www.skyairline.com y si no tuvieran acceso a una página web, a internet, lo pueden hacer directamente en las oficinas comerciales a lo largo de todo Chile donde han sido reforzados los turnos también para poder atender la solicitud de todos los pasajeros. ¿Cuál ha sido el porcentaje de personas que hicieron caso todos los llamados también a través de los medios de comunicaciones de poder hacer el cambio de su ticket o pedir la devolución del dinero? La verdad es que primero agradecer a todos los pasajeros que hicieron caso al llamado de no venir al aeropuerto y no concurrir ni en Santiago ni en regiones a los aeropuertos, lo que nos permitió operar y dar una mejor solución a todos los pasajeros. En ese sentido, el 40% ya le hemos hecho la devolución de su ticket o ya ha cambiado la fecha de su vuelo, pero es importante que hay personas que todavía no realizan ninguno de estos dos trámites, por lo tanto, lo pueden hacer hasta 10 días después de la fecha original de su vuelo para poder realizar el trámite de cambio de devolución. Este trámite lo puede hacer, por supuesto, directamente en la página web de la compañía, www.skyairline.com o a través de las oficinas comerciales. Es importante que la gente que tenga los vuelos programados para mañana, por ejemplo, que vamos a operar 100% y que no haya cambiado ni la fecha de vuelo ni tampoco haya solicitado la devolución, se presenten sus vuelos normalmente en los horarios normales, en el itinerario que ya estaba programado y que ellos tenían confirmado. ¿Cómo está funcionando, por ejemplo, los tres vuelos que salen durante esta jornada? ¿Se les avisa a los pasajeros que pueden tomar estos vuelos o alguno se tiene que contactar al contact center? Los pasajeros de los vuelos de esta jornada están siendo contactados directamente a través de nuestro contact center. Por lo tanto, es importante que las personas que no tengan confirmación de vuelo para hoy no se dirijan al aeropuerto porque estos vuelos se crearon especialmente para proteger a los pasajeros de los días anteriores que no pudieron viajar y que están siendo contactados y confirmados directamente a través del contact center. ¿Cómo se hizo esa selección de pasajeros por urgencia? ¿Cuál fue el motivo? Son pasajeros que se están contactando, que nos solicitaron proactivamente ellos el cambio de fecha para el día de hoy y que nosotros, como nos vimos obligados a cancelar el día viernes, el día lunes y martes, son esos los pasajeros que tienen prioridad de embarque para el día de hoy. Vemos que son 10 días los que tienen las personas desde el momento en que ellos tenían su vuelo para poder reprogramar y hay mucho, una cantidad cercana al 60% que no hizo ningún trámite para poder cambiar su vuelo. ¿Cuánto tiempo tienen? Es verdad, los pasajeros que no hicieron nada, que no solicitaron la devolución y no solicitaron el cambio de fecha tienen hasta 10 días de la fecha original de su vuelo para realizar estos cambios sin costo ni sin multa asociada. Es importante destacar que esto va a estar disponible en nuestra página web durante todos estos días y es importante destacar que los pasajeros, por ejemplo, que tengan un vuelo el día de hoy, 11 de abril, puedan hacer el cambio de devolución hasta el 21 de abril sin problemas y sin gastos adicionales. En relación a las compensaciones de los costos asociados que pueden haber tenido estas cancelaciones de vuelo, ¿cuánto tiempo de respuesta va a haber para esas personas? El tiempo de respuesta para esas personas es indefinido, por lo tanto ellos pueden solicitar una compensación o lo que ellos estimen conveniente directamente a través del servicio de cliente o también de la página web. Estos son casos que se están viendo caso a caso, dado que cada caso particular también es un mundo en sí mismo, por lo tanto estamos dando la solución caso a caso a estos pasajeros. Pero no necesariamente es una compensación en dinero. No necesariamente, eso es un acuerdo con el que se llega con el pasajero. David, respecto del acuerdo con los dirigentes, ¿qué pasó? ¿Se mejoraron las pretensiones? ¿Bajaron las pretensiones los trabajadores? ¿Ustedes aumentaron los crecimientos? ¿Cuál fue el alcance de este acuerdo? Mira, dado que este fin de semana hubo acercamientos tanto de la empresa como de los trabajadores, se llegó a un acuerdo que es bastante beneficioso para las dos partes, obviamente al ser una negociación, este acuerdo, ambas partes ceden o ambas partes piden ciertas cosas, por lo tanto creemos que es un súper buen acuerdo tanto para los trabajadores como para la empresa y nosotros estamos bastante conformes con lo que se ha logrado. El día de hoy se va a materializar en la inspección del trabajo. ¿Este contempló un reajuste salarial y también los bonos que ellos pedían dentro del acuerdo? Sí, contempla algunos ajustos salariales, contempla también bonos, contempla también comisiones por ventas, contempla la verdad un montón de cosas que incrementan el ingreso de los tripulantes. ¿Pero reajuste de qué porcentaje aviso? ¿Puedes saber? Por ahora no puedo hablar de los porcentajes de reajuste dado que todavía no se oficializa la inspección del trabajo, pero durante la jornada sí vamos a poder conversar de ese tema. ¿Se llaman a personas que a partir de mañana se normalizan, que al día de hoy no vengan, sino son llamadas o contactadas por ustedes? Efectivamente, los vuelos se normalizan 100% a partir de mañana 12 de abril. El día de hoy solo tenemos vuelos de refuerzo, que esos vuelos van a ser contactados directamente los pasajeros a través de nuestro contact center. Lo importante es que los pasajeros no se dirijan a los aeropuertos el día de hoy, pero sí el día de mañana los que tengan sus vuelos programados lo hagan con total normalidad. David, y haciendo una recortulación, ¿cuántos pasajeros afectados, cuántos vuelos cancelados y qué costo habría tenido para la compañía de la movilización? Esta movilización nos significó afectar a más de 35.000 pasajeros en estos cuatro días y tenemos más de 266 vuelos cancelados durante estas jornadas de movilización. ¿En relación a las pérdidas económicas? La verdad que hoy día lo que nos importa es proteger a esos 35.000 pasajeros que están afectados. Muchas gracias David, ahí escuchábamos entonces las palabras del subgerente de comunicaciones de Sky haciendo esta explicación con los vuelos de refuerzo que se dispusieron para el día de hoy. Uno, el primero a Lima a eso de las 15.30 horas, luego va a salir un vuelo en dirección hacia Punta Arenas y otro a Arica. Pensando obviamente en las personas que iban a lugares más extremos que no pueden tomar la determinación de irse en bus y que obviamente su situación era mucho más complicada. Y con respecto al acuerdo con el sindicato, lo señalaba, se va a materializar durante la jornada del día de hoy en la dirección del trabajo y así poder ver cuáles eran las distintas estipulaciones que se cumplieron. Hablando de reajustes salariales y también de bonos que pretendían ellos diciendo durante todo lo que fue esta movilización la dificultad que ellos tenían y obviamente lo que estaban ganando que iba muy por sobre debajo de lo que ganaban otras aerolíneas que eran en tamaño mucho menor ese que esta, Vero. Bien pues, muchísimas gracias Jime, te seguimos viendo durante la mañana, que te vaya bien.